Ok gente, nuevo tienda del día de hoy en 10 segundos, antes de comenzar con la suscripción y activar la campana me de 350 likes, vamos a subir esta cosa Código like en la tienda si vas a comprar algo que gustas apoyar, bueno esto Y tenemos nuevo tienda del día de hoy, nueva utilización, nueva skin filtrada Ok amigo, ok nice nice nice, no, no, épico 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 Tenemos por aquí nuevas skins brother, ok están buenas, dinamo danzante con la mosca y baliza de héroe Nice brother, ok Instigador con acre, ojo te viene un emoji por cada skin, polaridad esta me encanta amigo, esa está hermosa brother Bueno no, de araña y la misma brother Contragolpe y pesadilla Y joltara con disfraz Ojo, están buenas todas eh, pero me gusta más creo que es esta Esta, no, 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 esta, esta, esta me gustó más Esta o esta, bueno, no sé Cazador por 1800 con super araña y baliza de héroe Ok, estilo masculino Despegue y subatómico Hipersónico y perro pirata Espíritu viajero y super pat, super patito Ojo, eso lo quiero ya El poderoso voltio con ciclo rojo El ejército es el mismo, ojo gente Cazador y super araña, ya lo mostré creo Ok brother Fuerza fantasmal por 1200 pavos No cabrón, esto va a ser mío si o si Ardora audaz y aura heroica Ok amigos, esto es esta wea Uy, taco Emoticapa con ciclo azul Nah, 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 mío Jodido la ituda Mío De bon tiras mío se acaban Y mochila holográfica con pastelito por 400 Ok Buena tienda, es sorprendente Lote de equipamiento de héroe Ojo, viene todo aquí completo Mil pavos me sale, pero eso puede regalar Así que no hay F Estrella de mar por 1500 con anemona Témpano por 500 pavos Tacones lejanos Tengo que cambiarle de color a esta cosa, eh Está bueno amigo Irbota por 200 Twist Y mi skin favorita Venganza por 1200 con beta de puntiagudo Buena tienda, bro Ok, me ha sorprendido esto Aunque es esperada creo que iba a salir ¿Alguien me regala esta cosa? ¿Alguien me regala esto? Nah, cabrón El paquete de leyendas Ah, el paquete de reflexiones oscuras Seguirá aquí, bro Hasta el 21 de septiembre Recuerden si lo compran No sé mi código leyenda tienda Eso ha sido todo por la tienda del día de hoy Nos vemos el día de mañana Una tienda muy otaku Está muy buena en sí Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!